Los médicos y el personal que elaboramos jamás se imaginó estar en esta situación. Lo que tratamos en todo sentido es un cuidado humanizado, un trato amable. Y mientras esta pandemia continúe, tengan por seguro que las enfermeras vamos a estar ahí, brindando esa mano amiga, cuidándolos para que el proceso sea mucho más llevadero y puedan restablecer su salud lo antes posible. Muchas vienen de muy lejos, de tener que dejar a nuestras familias con el temor de también contagiarlos, pero a pesar de eso nosotros nos debemos a nuestros pacientes, a nuestros niños, a nuestro país. Y el hecho de que ellos nos den las gracias, el de poder ayudar a la gente que nos necesita en estos momentos, eso es lo que me motiva particularmente a seguir adelante. Para nosotros el trabajar con niños es un reto y una responsabilidad. Tenemos que de alguna manera acompañarlos como si fuéramos sus propias madres, acompañarlos en sus tristezas, en sus alegrías, acompañarlos en su juego, acompañarlos a darles de comer. Porque cuando están hospitalizados, bajo esta circunstancia de la pandemia, no siempre se encuentran los padres. Y la mejor satisfacción que tenemos es cuando los niños vienen, les dan de alta y nos dicen chao, nos dan un pequeño besito, un abrazo. Si nos damos cuenta en esta pandemia, estamos ahí, siempre al pie del cañón. Así somos las enfermeras, las enfermeras siempre estamos con el paciente. Y siempre lo vamos a estar porque tenemos esa mística, ese amor. Feliz día de la enfermera, bien merecido a todas las enfermeras, no solo del país, no solo de mi área, a todas las enfermeras del mundo que luchan en esta pandemia y que en verdad a veces tenemos que olvidarnos que tenemos una familia. Creo que es una bendición ser la enfermera. Rendimos un merecido homenaje a los enfermeros y enfermeras que continúan en la primera línea de batalla contra la COVID-19 y reconocemos a quienes dieron su vida cuidando la salud de todos los peruanos.